¡Rubal! Esta es la cumbia de Henry Waka, de la tribuna a la cancha Esta es la cumbia de Henry Waka, ya saben los celestes, hasta nadie se la saca Esta es la cumbia de Henry Waka, de la tribuna a la cancha Esta es la cumbia de Henry Waka, ya saben los celestes, hasta nadie se la saca Estaba metiendo los goles,ול motones ya se dio esa señora,vamos a ser campeones Toma Celeste, los tres pa' que te acuerdes Y el tres de Vaca solo pa' que lo recuerdes Antes desde la tribuna, él alentaba Ahora con su gol en la tribuna anda parada Viene persiguiendo el sueño desde pequeño Tuvo que salir afuera y volver como el dueño Los arqueros dicen Vaca hizo gol Los del verde dicen Vaca es el mejor Seguí demostrando todo, jugando a muerte Seguí entregando todo, hacerlo por el verde Esta es la cumbia de Henry Vaca De la tribuna a la cancha Esta es la cumbia de Henry Vaca Ya saben los LTE a este nadie se la saca Esta es la cumbia de Henry Vaca De la tribuna a la cancha Esta es la cumbia de Henry Vaca Ya saben los LTE a este nadie se la saca Hey, J.M. J.M. Gallinita De Narnia para el mundo De la Nailbids, de la Nailbids ¡Para! ¡Gracias!